Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lola Temprado, por si no me conocías, y te invito a suscribirte a mi canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Hoy te voy a mostrar una escenografía del Belén de este año, totalmente nueva y, creo yo, maravillosa. Es un campo de trigo o de cebada, en este caso, que tiene todo lo que necesita. No le falta un pincel, vaya. Tenemos aquí al señor que está cegando con un haz de ciegas en la mano. Le falta, por cierto, la hoz, que todavía no se lo ha hecho, y las gavillas ahí ya, reatadas, las cabras comiéndose y ayudándole al pastor. En fin, empezamos. Bueno, pues tenemos aquí unas hierbitas que encontré paseando por el campo, que son una especie de espigas chiquititas, chiquititas, que cuando se secan son igualitas, igualitas a la cebada, más parecidas a estas que al trigo. Por lo tanto, opto por hacerlo así. También cogí estas, que estaban así como muy de esas, que no llevan espigas, pero que me va a ayudar a levantar en parte esas de abajo, que están así como un poquito más tumbaditas. Tengo aquí el suelo del Belén hecho con espuma de poliuretano y un palillo grueso de madera. Es lo que me va a servir para hacer los agujeros en el suelo, para poder incrustar todos estos ramilletes del sembrado. Ya tengo ahí una fila puesta y ahora os enseño cómo hago los manojitos, para ponerlos. Evidentemente, al ser tan chiquititos, uno por uno, salgaría una eternidad. Por lo tanto, hago manojitos, utilizando así, unos poquitos de estas espiguillas maravillosas, que para evitar que se caigan para abajo, lo que hago es algo muy sencillo. Corto más o menos la altura que yo necesite y me estoy saliendo de plano. Aquí, esta es la altura que yo voy a necesitar, chispa más, chispa menos, para la altura de pastor que voy a utilizar. Y lo que hago es, eso que corto, lo añado a esa parte de atrás de las espigas. Y ahora ya, el sobrante de abajo, lo vuelvo a cortar y esto lo desecho. Voy a añadir también unos hilitos, una pequeña porción de estas otras espiguillas sin espigas, que le va a dar un poco de volumen a mi planta, para que queden cubriendo, pero así un poquito como a su aire. Ya veis que tengo ahí un montón de manojitos ya hechos, para facilitar el trabajo, pues están todos ya organizados. Y ahora lo que hago es hacer unos agujeritos con el palillo para que entren perfectamente. Una vez que tengo la primera fila hecha, lo que hago es conchavear, o sea, no ponerlos aislados los agujeros, sino en el espacio que queda entre uno y otro, coloco el siguiente. Y así voy haciendo como una especie de zigzag con los agujeritos que me llena más, me completa más con menos, menos hielos, aunque aunque se hiciera agilado, tampoco pasa nada, porque la verdad es que llena súper súper bien. Bueno, ya estáis viendo que estoy incrustando, pinchando en el suelo y después abro un poquito para que me cubra más superficie. Así lo voy a ir haciendo uno a uno. Procurando llenar los huequitos y haciendo un sembrado maravilloso. Una vez que ya los tengáis todos igualados, lo que podemos hacer es cortarle un poquito las puntas para que quede más rectito, para que quede así como más igualado, valga la redundancia. Aunque a mí me gustan unas espigas más altas que ahora, que ya tengo todo el sembrado viviendo, la natividad. Tengo que decir, y a mí me gusta ser justa, que este sembrado yo lo vi en un vídeo en una plataforma y me gustó y lo hice, pero no ha sido idea mía realmente. Lo vi, no recuerdo si fue José María o a quién se lo vi, pero mi idea no ha sido. Pero me ha gustado tantísimo que he querido, pues eso, reproducirlo en mi Belén y de esta manera, recrear una de las escenas más hermosas que hay. Y ahora estoy haciendo los haces, como decimos en Andalucía, en mi tierra. Para después formar la gavilla. Los haces son estos líillos que se hacen individuales y que después hay que hacer, ponerlos así hacia arriba para que se vayan secando y forma la gavilla. Y bueno, pues aquí está ya la escena completa. Solo falta ya montar la parva en la gavilla y empezar a trillar. Son escenas tradicionales de lo que yo he vivido en el campo andaluz, que me encanta reproducir y sobre todo compartirlo con ustedes. Espero que os esté gustando. Dejármelo en un comentario si es así y ayudarme a compartir el vídeo. Os deseo que tengáis muy feliz navidad y yo os mando, como siempre, muchos besitos, besitos, besitos. Y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!